Servicios informativos de Navarra Televisión. Yolanda Barcina desveló ante los afiliados de UPN anoche que quiere ser la cabeza de lista en las próximas elecciones de mayo. La presidenta regionalista además avanzó que si hay una reforma constitucional, su partido planteará en el Congreso la derogación de la transitoria cuarta. Que Navarra es una realidad política definida, no es transitoria. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Además, la presidenta confesó ante los suyos que le queda tarea por hacer, pero que los tres años al frente del gobierno han sido muy duros, dijo. Escucharemos la apertura de curso de UPN y les contaremos cómo en el último periodo de sesiones en el Parlamento Foral podría hablarse de la regulación de clubes sociales para fumar marihuana. La representación canábica ha conseguido el doble de las firmas necesarias para el trámite de una iniciativa legislativa popular. Son unos espacios reservados para mayores de edad, en los que se puede consumir y en los que lo fundamental es que se hace un trabajo importante de prevención de riesgos. Además, en este sábado nos hemos movido por Navarra en busca de su historia y la hemos encontrado, por ejemplo, en Ochagavía. La localidad pirenaica ha parado su reloj en 1914 y nos ha enseñado cómo eran los oficios y el día a día hace 100 años. La fiesta del Oripean ha vuelto a congregar a cientos de curiosos que han visto una sociedad muy diferente a la actual. Antes, pues ya ves, se vivía todos en las bordas, que subías a la borda a primeros de agosto y no bajabas hasta fiertas de Ochagavía, que son el 8 de septiembre. Metemos la ropa ahí con ceniza y así se pone blanca. Antes trabajaban de otra manera, hacían que hacer todo a manos de todas las labores, pero ahora está mucho más mecanizado todo. Y mucho más atrás en el tiempo se ha trasladado a Artajona. Gracias al conjunto de la localidad nos hemos paseado entre caballeros y damas medievales, entre productos de la época y conociendo actividades de hace varios siglos. Y mientras por Pamplona lo que nos hemos encontrado era esto, estos más de 200 patinadores que han quedado para dar una vuelta por la ciudad. Una actividad del ayuntamiento que ha atravesado durante unas horas las principales calles. Y en deportes, Osasuna juega esta tarde, lo hace con el Zaragoza y con multitud de bajas. Mientras, en el club, trabajo para cerrar la plantilla. Esta mañana por fin ha aparecido el documento necesario para inscribir a Nekunam, que podrá debutar el próximo martes en Copa. Además, anoche se hicieron efectivas la cesión de Silva y el fichaje del delantero Karim. Lothiés se ha marchado sin permiso a Francia. La niña Pastori deslumbró anoche en Baluarte ante un público entregado desde la primera nota. Una de las figuras del flamenco no decepcionó en su aparición en el escenario y se fue de Pamplona aclamada por su público. Yolanda Barcina se postuló ante su partido para encabezar la lista de UPN a las próximas elecciones forales. Lo hizo en el tradicional acto que UPN organiza todos los años para iniciar el curso político. La respuesta que obtuvo de los militantes fue un largo aplauso por la decisión tomada. Si vosotros queréis, si vosotros me dais la confianza, contar conmigo para ganar el futuro de Navarra. ¡Contar conmigo! El aplauso de sus compañeros fue el refrendo que recibió la presidenta de UPN a su ofrecimiento a ser en las próximas elecciones la candidata a presidir el gobierno foral. Un anuncio al que le siguieron dos menciones de agradecimiento a Lourdes Goicochea y Alberto Catalán. Y he sufrido especialmente la cacería desatada contra una persona a la que yo impliqué en política y cuyo único pecado ha sido trabajar incansablemente por Navarra. Gracias, Lourdes. Alberto, gracias por tu lealtad. Gracias por tu compromiso y gracias por poner siempre a Navarra por delante. La presidenta regionalista admitió que la legislatura que ahora se acaba no ha sido fácil en lo personal y en lo político. Que estos han sido los tres peores años de mi vida en política. Francamente, yo me creía curada de espanto, con la piel bien curtida, tras tantos ataques personales como había recibido mientras era alcaldesa de Pamplona. Sobre los objetivos para el nuevo curso, Barcina planteó que si se da una reforma constitucional, UPN propondrá la eliminación de la transitoria cuarta, que permite una consulta popular sobre la incorporación a Euskadi. Que Navarra es una realidad política definida. No es transitoria. La presidenta avanzó en su discurso que es probable que la próxima semana se puedan ofrecer cifras positivas sobre el crecimiento económico de Navarra. Pues a esta decisión, los socialistas han sido los primeros en reaccionar a este anuncio de la presidenta de optar a revalidar el cargo que ahora ostenta. Los socialistas navarros no ven en el futuro de Navarra la presidenta de UPN y del Ejecutivo, puesto que, en su opinión dicen, es sinónimo de recortes, de inestabilidad y de incapacidad para llegar y cumplir los acuerdos. Respecto al actual mandato de la presidenta, han señalado a través de un comunicado que ha estado marcado por su incapacidad para entender la pluralidad de Navarra y lo que ello exigía en tiempos de crisis para buscar y cumplir acuerdos para superar la crisis económica. A punto de regresar, estamos a la actividad parlamentaria, una actividad en la que podría hablarse de marihuana en los próximos meses. Y es que la representación canábica de Navarra y clubes sociales de cannabis han recogido en dos meses casi 10.000 firmas para tramitar una iniciativa legislativa popular que regule estos clubes en Navarra. Suponen el doble de las firmas requeridas por ley. Son lugares privados, no entrarían dentro de lo que serían espacios privados de acceso público porque solo pueden entrar los socios. son unos espacios reservados para mayores de edad en los que se puede consumir y en los que lo fundamental es que se hace un trabajo importante de prevención de riesgos. Ya lo hemos visto, estamos muy sorprendidos, pensábamos que costaría esos seis meses que teníamos de tiempo pero en dos meses hemos conseguido el objetivo final de esas 10.000 firmas. ¿Habría que legalizar la marihuana? Sí. Como ella, cada vez son más los jóvenes europeos a favor de legalizar la marihuana. Habría que legalizarla, además las cosas si las prohíbes es peor. Sería una forma de que haya menos mafias. En España el 47% de los jóvenes está a favor de su legalización, dos puntos más que en el resto de Europa pero de seguir así la tendencia, en 2017 serán mayoría los que estén a favor del uso legal de esta sustancia. Entre otras razones, porque no la consideran una droga como la cocaína o el éxtasis. Lo de considerar una droga pero suave, estilo cocaína y eso. En torno a este cambio de tendencia también ha aumentado en los últimos años los alijos y decomisos de plantaciones de marihuana por parte de la Guardia Civil y la Policía. Entre los consumidores de esta sustancia se incide en su uso terapéutico. Yo creo que debería ser por lo menos legal y medicinal todavía. Si la mandan para los tratamientos del cáncer y eso, ¿por qué no se va a legalizar? La proliferación de clubes canábicos ha contribuido a este cambio de actitud que no solo se extiende a los jóvenes europeos, también a los Estados Unidos y otros países americanos. En los últimos meses ha descendido en todo el país el número de denuncias por maltrato a las mujeres. Las cifras, eso sí, pueden llevar a engaño, ya que ese descenso podría no darse porque bajan los maltratos. ¿Por qué a las mujeres maltratadas les cuesta tanto denunciar? Pensar que se trata de una conducta violenta y que forma parte de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja. No asumes como que es un control, sino como que forma parte del amor. Otro es sentirse responsable de una estabilidad familiar. Una creencia falsa de que la estabilidad de la pareja es el mejor contexto para los hijos. Factores que han influido en que el número de denuncias haya caído casi el 10% en los últimos años. También el pensar que eso no me va a pasar a mí. Falta de percepción de riesgo real. Sabían que la maltrataban, pero no pensaban que la iban a matar. El número de denuncias retiradas ha ido en aumento. En 2007, 12.700 denuncias retiradas. El año pasado, 15.300. El 70% de las mujeres que han denunciado, que han pedido ayuda, han salido. Influyen los motivos económicos, miedo a perder a sus hijos o la vergüenza. Por eso lo importante es mandar mensajes críticos al agresor. Les demostramos que la sociedad está en contra de esta violencia. Porque contra el maltrato, tolerancia cero. El intento de rapto de una niña en Madrid estos días ha disparado de nuevo todas las alarmas. Aunque en esta ocasión la policía no tiene claro de qué se trate del mismo pedrastra que actúa en la zona desde hace meses. Por si acaso, las familias se ponen manos a la obra con la prevención. Es importante educar a padres y niños en la prevención de secuestros. Cuando los pequeños estén en el parque, hay que delimitar una zona de juego de la que no deben salirse a no ser que avisen. Que permanezca siempre donde visualmente yo lo vea, que no vaya solo a comprar chucherías o a hacer cualquier recado. Es fundamental que el niño no lleve a la vista su nombre en la ropa. Aunque alguien le llame directamente o diga que viene de parte de un familiar, no tiene que fiarse. Si pretende cogerlo o ve una actitud sospechosa, que grite, que corra, pero que no se quede parado. Tampoco aceptarán regalos o caramelos de nadie si se los ofrecen. Deben avisar al adulto con el que están. Son niños y ellos les engañan fácilmente. Que no hable con desconocidos y tenerla siempre a la vista. La clave es que los hijos estén informados ante situaciones así, pero no a base de temor o miedo. Entre todos vamos a poder encontrar a esa persona que está enferma y tiene un problema. Y en todos los niños se les da poder y se les da fuerza. Si un pequeño se pierde debe recurrir a un uniformado. Y si cualquiera de nosotros detecta algo sospechoso, habrá que llamar al 091, sin crear alarma o bulos a través de las redes sociales. Se han planteado alguna vez cómo los avances tecnológicos van cambiando nuestra forma de vivir. Hoy los vecinos de Ochagavía nos lo han querido demostrar, retrocediendo 100 años en el calendario y rememorando en sus calles algunos de los oficios que antaño eran imprescindibles para vivir. Es la celebración del día tradicional loripean. Esta alcaldía castigará con todo rigor a los padres o encargados de niños y niñas. Ni internet, ni radio, ni televisión. Esta era la manera hace unos siglos de enterarse de lo que pasaba a nuestro alrededor. Gestos tan cotidianos como preparar la comida llevaban horas a las amas de casa y además todos tenían que arrimar el hombro en las labores del campo, como la trilla. Hemos estado segando ayer, segamos, hicimos unos fajos y ya veis, ahora tendiendo todo para ver si trillamos. Como hay muy buen sol, está todo chocarradico y se saldrá muy bien el grano. Antes, pues ya ves, se vivía todos en las bordas, que subías a la borda a primeros de agosto y no bajabas hasta fiertas de Ochagavía, que son el 8 de septiembre. Antaño todas las labores del día a día se hacían de forma más tradicional, más de andar por casa, pero la falta de elementos mecánicos como tenemos hoy en día implicaban que para lavar, por ejemplo, hubiese que bajar al río y pasar un poquito de frío a la vez que sacábamos brillo a nuestras prendas. Y sin lavadoras, los jabones hechos en casa, la ceniza y la fría agua del río eran los únicos quitamanchas posibles. Metemos la ropa ahí con ceniza y así se pone blanca. Y luego la ropa negra sale muy limpia con el agua que sacamos de la ceniza. No era extraño que mientras se hacía la colada pasaran por allí ocas, vacas o caballos. Antes trabajaban de otra manera, hacían que hacer a manos de todas las labores, pero ahora está mucho más mecanizado todo. Ganadería e industria también doméstica, porque a falta de máquinas, los brazos humanos daban la fuerza necesaria, por ejemplo, para hacer un forjado. Se trata de calentar el hierro, ponerlo como si sería plastilina y luego darle forma. Entonces la idea es que colaboren, pues ya ven los chavales. Es retornar un poco, ¿no? A cada 50 años o 60 años. Esa imaginación nuestra que estamos dándole a todo esto. Esto es lo más bonito que hay. Nosotros no vemos cosas así en Francia. Y así con este regreso al pasado comprobamos como efectivamente, hace unas decenas de años, era posible la vida sin enchufes. Y mientras Artajona vive este fin de semana, su encuentro con la historia de cada año. Por delante, dos días llenos de actividades, como exhibiciones de aves rapaces o combates de caballeros para retrotraer a sus habitantes nueve siglos atrás. Artajona se mete en la máquina del tiempo durante este fin de semana y llena sus calles de caballeros, princesas, damas medievales y algún personaje peculiar de aquella época. Mira, estamos aquí esperando porque va a salir el rey, el rey de Artajona. A mí me han dicho que darse golpes en la pandereta en la cabeza es malo porque te deja tu ruleta, pero fíjate que no, ¿eh? Con las agujas del reloj marcando las 12 de la mañana ha dado comienzo el decimocuarto encuentro con la historia de Artajona, fiesta declarada de interés turístico y momento que la gente del pueblo espera durante todo el año. Es un momento muy especial. A mí me parece muy bonito. Es un pedacico de la historia de Artajona y queda bonito. Un momento de encuentro con la gente que es muy entretenido. Queremos retrotraer a la gente a aquellas épocas que lo revivan. Combates de caballeros, mercado medieval, incluso artesanos de la época que nos dan la receta para poder saborear dulces de hace siglos. Se echa la misma cantidad de aceite que de moscatel y la harina que entre, como si fuese una plastilina, ¿eh? Se recoge y se fríe. Y es que una fiesta como esta atrae a gente de diferentes lugares. Son Pamplona, de Hipúzcoa, de Rentería, de La Rioja. Por delante, un fin de semana peculiar y medieval en Artajona. Las orillas del río Arga a su paso por Pamplona, en la Rochapea han acogido un año más el concurso de pesca en agua dulce. Unos 35 participantes han tirado la caña para conseguir alzarse con el primer puesto. En la categoría de adultos, el vencedor ha sido David Martínez, con casi 6 kilos de peces capturados, el doble de lo que ha obtenido John González en la categoría infantil. Hoy toca lanzar la caña y esperar que pique algo. 18 ediciones avalan el éxito de este concurso de pesca de agua dulce que cada año llena las orillas del río Arga en Pamplona. Durante una mañana los participantes disfrutan de esta afición que en muchos casos pasa de padres a hijos. Pues el hermano mayor le gusta pescar y anda por ahí también, pues claro, ahora le tocaba a él. Yo he pescado antes más, por la ribera y eso. Y bueno, para saber si se aficiona, que tenga paciencia, que sea un niño paciente. Divididos en dos modalidades, veleta fija y suspendida, grandes y pequeños han compartido por unas horas los secretos de este arte para el que se necesitan varios elementos, algunos de ellos bastante caros. Esto es, llamamos el panier, donde nos sentamos, donde tenemos un sinfín de cosas, porque esta es una pesca muy compleja. Hay verdaderos profesionales, tú darte cuenta de esa caña, por ejemplo, que está ahí, pues rondará los 3.000 euros. Pues paciencia y conocer las especies que puede haber en cada río y cosas así. Y parece que siguiendo estos trucos algo se pesca, aunque hay quienes su suerte es mucho más grande. Sin embargo, el objetivo final de esta actividad es disfrutar de este tesoro natural que atraviesa la capital navarra. Inculcar ese respeto al río Arga, que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Debemos ser conscientes que hay que proteger, que es un valor a cuidar. Y yo creo que, bueno, el que tenga también una parte deportiva pues implica también ese mayor afecto hacia el río, sobre todo por parte de los más pequeños. En total, 35 participantes se han dado cita en esta nueva edición y otros tantos espectadores, porque en la pesca como en los toros a veces se ve mejor desde la barrera. Y Huarte Araquil vuelve a acogerlo. Hará mañana su evento más característico y popular. El Arzai Egunna, un día con el que reconocer el duro trabajo de los pastores y con el que dará a conocer oficios tan antiguos como este. Por el relevante papel que han ocupado a lo largo de la historia, por su influencia social y cultural, por su conocimiento experto de nuestra geografía, los pastores se han ganado, no sin esfuerzo, un día señalado con rojo en el calendario, el Arzai Egunna. Huarte Araquil vuelve a acoger este domingo el gran homenaje a los pastores, un acto que este año se asienta en Sabia Nueva. Hemos venido con mucha ilusión, tenemos muchas ganas de que esto salga bien adelante, estamos muy encima, muy motivados y creemos que tenemos todo atado perfectamente y que va a ser un día muy bueno así. Una nueva edición, y ya son 47, en la que volverán las ovejas al centro de Huarte para retomar el concurso de esquileo y en la que la música, la gastronomía y la cultura serán también protagonistas en la fiesta del pastoreo. No será hasta las 5 de la tarde, cuando se reedite el campeonato navarro de perros pastores. Estamos desarrollando un proyecto, estamos haciendo que esta fiesta se celebre algo similar en la parte de la comunidad autonoma vasca, en el pueblo de Díazabla concretamente y en la Baja Navarra, una especie de liguilla con tres campos. Esta va a ser la verdadera novedad y que creemos que sea no novedad, sino que se consolide en un par de años. Aunque antes del campeonato de perros pastores, habremos podido degustar los mejores quesos de Navarra y conoceremos el queso ganador de la tradicional subasta. Yabadne Kunam podrá finalmente jugar con Osasuna, lo hará el próximo martes contra el Alavés en Copa. Ha llegado por fin el documento que faltaba para iniciar los trámites para su inscripción con el equipo. También podría debutar ese día su compatriota Karim, el delantero iraní fichado por Osasuna. El documento que faltaba implica ahora que las federaciones cubaití y española puedan formalizar el transfer que permita al jugador ser inscrito. Ese trámite no llegará tiempo para que pueda estar disponible en Zaragoza, pero sí para el encuentro copero del martes. Se pone fin así a un culebrón que ha tenido en Vila Club, que no se explicaba cómo no aparecía ese documento. Neco no será el único iraní de la plantilla. Anoche se anunció la incorporación del delantero Karim. El jugador disputó el pasado Mundial de Brasil con su selección y era pretendido por otros clubes españoles. El lunes será presentado después de firmar un contrato por dos años. Pero es que las últimas horas en Osasuna han sido muy movidas en cuanto a la entrada y salida de futbolistas. Movimientos para terminar de cerrar la plantilla antes de que el próximo lunes expire el plazo de fichajes. Silva se marcha cedido al Brujas durante un año con opción de compra por parte del conjunto belga. El club ha decidido finalmente no vender al chileno por el temor que existe en la entidad a que el dinero del traspaso pudiera terminar de forma íntegra en las arcas de la hacienda foral. Lotties dijo adiós a Osasuna no presentarse ayer al entrenamiento y viajar a Francia sin permiso del club para negociarse su futuro. Un nuevo acto de indisciplina que supone un nuevo contratiempo en la conformación de la plantilla. La dirección deportiva quiere cerrar la contratación de un lateral izquierdo y la de un central para completar el equipo. Y a todo esto y en medio de esta marejada de altas y bajas hay un partido que jugar esta tarde. Los rojillos visitan en la segunda jornada al Zaragoza que en su estreno liguero de la semana pasada empató en Huelva. Los maños, al igual que los rojillos, han sufrido una profunda transformación en su plantilla y un porcentaje muy alto de todos los jugadores es nuevo en el club. El año pasado tuvieron problemas para engancharse a la lucha por el ascenso y tuvieron que mirar en más de un momento con el rabillo del ojo a lo que ocurría en el descenso. Para el encuentro de esta tarde se espera además la presencia de unos 400 seguidores navarros. Que pueden hacer daño, que tienen calidad y que además el equipo en sí también les apoya mucho y les da esa fuerza de recuperar y de jugar. Ahora mismo creo que están a un nivel muy bueno. Se puede decir que es un calco prácticamente. El Zaragoza ha cambiado muchísimo el equipo. Siguen viniendo los jugadores, también se marchan. Unos 200 patinadores se han dado cita esta mañana para disfrutar de la capital navarra sobre ruedas. La quedada, que este año cumple su octava edición, demuestra que poco a poco este deporte va cogiendo fuerza en la capital. Pamplona no solo puede ser visitada a pie, también se puede hacer sobre ruedas. Bajo este pretexto se ha celebrado la octava quedada de patinadores, un evento que cada año atrae a muchas más personas. 200 personas aproximadamente están hoy sobre patines paseando por la ciudad. Técnica básica, subir unos escalones, bajar unas cuestas, saber frenar. Esto es lo mínimo que se pide para participar hoy. Y con estos sencillos requisitos y por supuesto bien equipados, se puede salir a disfrutar de la ciudad con otra perspectiva y es que con el paso del tiempo el patinaje va ganando más y más adeptos. Hemos tenido muy buenos patinadores y seguimos teniendo. Y hasta hace poco se limitaban a estar en pistas como esta de San Jorge. Pero desde hace unos años, entre el patinaje escolar y las actividades de CB Box, pues ya se va viendo más patinaje callejero. Adultos y niños salen ya por las calles en lo que se conoce como patinaje urbano, aunque no es la única modalidad que se ha visto esta mañana. Hay quienes incluso se han animado a bailar en pareja. Bueno, desde pequeño practicar y a que te salgan canas con las ruedas puestas. Le damos al hielo mucho también. La diferencia más grande es que para derrapar en línea tienes que tumbar el tobillo y en hielo lo tienes que tumbar al final si quieres frenar muy secos. Y como en cualquier deporte hacer una parada para comer algo y hidratarse es esencial, después ya se puede continuar el recorrido que en principio no aparentaba muchas dificultades. Es la primera vez que venimos y muy bien. Está muy bien, está muy bien, es muy divertido. He sido muy tranquilo. Nóvatos y expertos han compartido experiencias por la ciudad demostrando que con paciencia y dedicación se pueden hacer verdaderas virguerías sobre ruedas. Llega la hora de repasar lo que nos vamos a encontrar este fin de semana en la cartelera. Hablamos de los estrenos de cine. Gracias por no restregarme tu victoria. La química surge así, de repente, y no hay quien la pare, por mucho que se empeñen en colocarnos una venda en los ojos. ¿Entonces amigos? Sí. ¿Por qué no? Genial. Daniel Rapsclive y Zoe Casa regresan con esta comedia romántica para demostrar que su reto ¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser amigos o en el fondo quieres acostarte con Chantri? Tiene novio. Es prácticamente imposible. Cojan los chubasqueros, las chaquetas y si tienen un refugio, no duden en pasar allí las próximas horas. La naturaleza más salvaje llega a los cines en el ojo de la tormenta. ¿Qué diablos es eso? Una experiencia a la que hay que resistir contra viento y marea. Y de repente se acabó. La perfecta relación de socios toca su fin. Se fue. Me abandonó. Me abandonó. Nos invitan a este viaje desde Argentina y el director, Daniel Burman, tiene la solución para este enredo. Así que ahora vos y yo somos socios. Amor inesperado en pleno misterio de la felicidad. A veces una mujer puede ser un buen lugar donde encontrarse con otro hombre. La animación corre a cargo de Caperucita Roja en sus nuevas aventuras. ¡Ay! Me roto una uña. En su cesta trae un popurrí de personajes de cuento que todavía no se ha escrito. ¿Eh? ¿A alguien le apetece una pizza? ¡Lobo! Y los papeles, por si había alguna duda, están cambiados. ¡Vamos a soplar y resoplar y tu casita a derribar! ¡Pinta chungo! Flamenco on Fire programó anoche uno de sus conciertos más esperados, el de la niña Pastori, que no defraudó. La artista puso en escena en Balbuarte su mejor repertorio que contó con la entrega del público desde que apareció. Como dice el nombre de su gira, la cantadora se dejó el alma sobre las tablas y los espectadores las palmas, agradeciendo cada una de las canciones interpretadas por la niña. Con su cante nos vamos a las ocho y media. Más información. Adiós, buenas tardes. Más información. Adiós, buenas tardes.